¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Ya han empezado las rebajas de verano en la Astor de PS4, así que nada chavales, os voy a recomendar lo más destacado. Pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Marco Sancho, Gato Cósmico, Enrique Ortiz, Mola39 y a su amigo Aquiles Castro, Smichu11, Frinti Moncha, Israel Sánchez. ¡Saludados estáis! Ahora sí, vamos para allá gente, vamos a ver lo más destacado, yo lo voy a recomendar. Primero veo Broadborn por 36 euros, la verdad es que está de puta madre gente y la verdad es que es para mí hoy en día el mejor juego exclusivo de PS4 y por ese precio os lo recomiendo. Vamos a bajar... ¡Buah! Otro juegazo que os recomiendo totalmente, Dragon Age Inquisition por 27 euros, juegazo de error, madre mía. Y la verdad es que por ese precio, ¡buah! No lo debéis dejar escapar. Vamos para allá, a ver qué más veo... ¡Bohohoho! ¡Buah! ¡Dy Online! ¡Juegazo sandbox de zombies! ¡Buah! ¡Por 45 euros, juegazo! Otro juego que recomiendo totalmente. ¡Buah! El NBA 2K15. Si os gustan los juegos de baloncesto, que para mí este es el mejor de todos, por ese precio 25 euros, madre mía. ¡Buah! Otro juego que recomiendo totalmente. ¡Vamos para abajo! A ver... ¡Vale! Otro juego que recomiendo, si os gustan las aventuras gráficas, es la colección de TT Games. Y está, las dos aventuras de The Walking Dead, The Wolf, luego Borderlands y Juego de Tronos. Los 5 juegazos por 40 euros. ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Qué chollo! Este pack lo recomiendo totalmente. Vamos para allá, a ver qué más... ¡Buah! ¡Far Cry 4! ¡Buah! ¡Otro juegazo! Lo que pasa que no indica precio. ¡Vamos a ver! ¡Vale! 31 euros y medio. ¡Buah! Otro juego que recomiendo totalmente. A mí personalmente, Far Cry 4 me encantó. ¡Juegazo! Vamos a ver... ¡Buah! Mortal Kombat X. ¡45 euros! ¡Buah! Otro juego que recomiendo totalmente. Para mí, hoy en día, el mejor juego de lucha es que hay en esta nueva generación de consolas. A ver qué más... ¡Buah! El WWE 2K15 por 25 euros. ¡Pfu! Si te gustan los juegos de lucha libre, otro juego que recomiendo totalmente. ¡Qué juegazo! Menudas risas para jugar con los colegas en casa. ¡Madre mía! ¡Buah! 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 El Alien Insurrection por 18 euros. ¡Está tirado! ¡Madre mía! Para mí, el mejor juego de terror de esta nueva generación. ¡Increíble! ¡En serio! Yo me lo he pasado y es un antéutico juegazo. ¡Buah! ¡Por 18 euros! Juego que recomiendo totalmente. Si os molan los juegos de terror, por 18 euros, ¡está tirado! Vamos a ver qué más hay... ¡Nada! ¡Nada! Por aquí... ¡Personal! ¡Vale! The Wackle Deed, la sesión 2 y luego The Wackle Deed, la sesión 1. Por 11 euros y medio... ¡Buah! Las dos aventuras gráficas de T10 Games. ¡Buah! ¡Increíble! Estos dos juegazos os los recomiendo totalmente. ¡Me encantaron! ¡Buah! Vamos a ver... Vale, tenemos el Dane McRae Definitive Edition por 24 euros. Si os gusta Dane McRae, es un juego que recomiendo totalmente también. A mí, personalmente, me encanta. Y... ¡Vamos! 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 ¡Nada! Para abajo, para abajo... ¡Va! ¡Pues ya está! Todo lo interesante ya os lo he dicho, gente. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. ¡Venga, chicos! ¡Un fuerte abrazo! ¡Adiós! ¡Ah! Y se me olvidaba... Mañana haré el vídeo de las rebajas de PS3. ¡Ahora sí! ¡Adiós!